bienvenido al webinar de hoy bueno hoy vamos a tocar un tema que siempre yo insisto mucho cuando hacemos despliegue los coles que es el tema de los repositorios en el cole vale cuando cuando tenemos la herramienta de g suite realmente es una herramienta que bueno que es una herramienta para trabajar con los alumnos en el aula que no sirve para que cojan ellos las competencias pero también hay que verla como una herramienta muy importante a nivel corporativo nuestro a nivel de grupos de trabajo dentro de nuestro centro entonces la herramienta de google como ya he dicho varias veces son una herramienta orientada a la colaboración vale ya la compartición entonces eso nos obliga a tener una organización y esto donde se ve más claramente con el uso de los documentos el que tengamos las cosas en común no bueno pues hoy voy a explicar cómo desde educando recomendamos que se hagan las cosas está este este webinar de hoy lo he basado en una publicación que hice en el blog de educando vale que por cierto lo recomiendo que lo sigáis por qué tanto nuestros compañeros como colaboradores externos publicamos artículos muy interesantes que bueno que siempre están relacionados con el externo de la tecnología de g suite el aprendizaje y bueno está bien el blog bueno vamos a bueno voy a pero voy a quitar las notificaciones para que no me interrumpan en el ordenador bueno he añadido como como hemos hecho otras veces he añadido lo el contenido de este webinar en el documento que ya os tengo compartido de webinar anteriores vale lo he hecho como un capítulo más vale lo he añadido por lo cual ahí está estructurado ahora yo lo voy a ir contando y luego vamos a resolver el duda pero pero básicamente lo he puesto ahí si entramos en el documento veremos que he añadido un enlace nuevo que es el que nos lleva al punto tercero organización de archivos en un entorno comparativo usando drive bueno empieza con una introducción que la introducción quiero que la planteé como una reflexión de qué pasa cuando empezamos a usar drive en el cole al principio pues bueno oye que bien tengo un documento y lo puedo compartir como lo comparto se lo comparto a alguien directamente vale y a lo mejor luego lo comparto a otra persona pero cuando ya son más documentos tiene otra persona no más tengo que compartir dos o tres documentos a esa persona nueva y al mismo tiempo me están compartiendo a mi documento donde guardo los documentos por lo guardo en mi drive al principio lo guardamos todo en mi unidad no nos damos cuenta de que no tiene sentido que hay que ir estructurando y hacemos una pequeña estructura para nosotros vale qué pasa que dice eso según se va incrementando por eso hablo yo del entorno corporativo se empiezan a meter ya muchas más cosas cuando el colegio de verdad se mete en faena y empieza a trabajar en el entorno no tenemos cosas departamentos cosas de equipo directivo cosas de laborales cosas con la familia preparamos cosas de departamento y para los alumnos entonces tenemos que ir dando a esa estructura mismo al mismo tiempo hacer herramientas colaborativas no interesa que todo eso que vamos creando que se lo que vamos aportando al centro sea accesible por lo demás vale entonces es por ello que al final la conclusión que llegamos es necesitamos algo para ordenar vale también aquí puesto en la reflexión un segundo punto que sería el tema de la seguridad que es algo que siempre a mí me gusta que la gente lo piense en ellos o sea si yo tengo un documento lo comparto con alguien y le doy permiso de edición a su vez a persona lo puede compartir donde donde lo está guardando se lo está llevando a casa lo está dejando el colegio esa información que puede ser más o menos sensible qué pasa con ella pues pues hay que tenerlo en cuenta también a la hora de guardarlo y organizarlo y gestionar los permisos o sea yo lo que no se puede hacer y eso sí que insisto es lo de dar permiso a todo el mundo de coger los documentos o las carpetas y decir accesible a todo el mundo que lo encuentre vale porque entonces cuando no sabemos quién está viendo las cosas entonces hay que hay que tenerlo también en cuenta vale bueno vamos a vamos a pasar lío si estáis viendo el documento yo lo voy a ir siguiendo así que vamos voy a compartir pantalla bueno no hace falta que comparta pantalla porque lo voy a explicar el documento y el momento que haga falta compartir pantalla ya daré ya daré yo el salto vale a donde sea para que lo veáis bueno lo primero cuando cuando empezamos que queremos compartir yo voy a explicar aquí cómo cómo ir haciendo esa estructura vale pasito a pasito bueno aquí hablo que de dónde venimos no pues veníamos si teníamos una estructura creado en el centro y en todos los sitios donde hemos trabajado en plan corporativo normalmente era un disco duro donde había algo donde oye dónde está lo de secretaría está en la unidad de disco compartido y ahí está secretaría dónde está lo de no sé qué ahí está entonces era una unidad que la encontramos el ordenador unidad z por ejemplo y ahí nos encontramos ya una estructura que alguien se encargaba de mantener donde ponía las cosas comunes y de ahí podíamos descargarla y verla en nuestro ordenador bueno pues lo que yo que el enfoque yo quiero darle es similar o sea una estructura común donde accedamos con permisología con controlando quién hace de dónde pero que sea común que no sea cada uno tenga la tuya vale otra ventaja de tener una estructura común es que nos olvidamos de compartir vale eso es importante antes he dicho que yo creaba un documento y tenía que compartirla uno a otro venía alguien más le tenía compartir si yo tengo una estructura común cuando yo creo algo dentro de una carpeta que pertenece al departamento automáticamente está compartido con la gente del departamento no me tengo que preocupar de luego invitar a nadie a ese documento luego si quiero puedo mandarle el enlace pero ya tiene acceso entonces siempre es mejor no está compartiendo entrando a compartir sino crearlo en el sitio concreto vale bueno vamos lo primero creamos una carpeta que es la que vamos a compartir quien crea esta carpeta bueno pues la puedo crear yo y gestionar los permisos yo directamente y si soy el promotor o puedo crear un usuario especial que no es nadie un gestor documental que lo creo en el panel de administración para que ese sea el que tenga el que cree la carpeta y entonces qué ventaja tiene el que no sea yo bueno pues cuando normalmente cuando tú vas a acceder a un sitio donde no tienes permiso donde te sale lo de pedirle al propietario que te dé permiso vale cuando tú tienes una estructura grande donde hay gente que pide permiso sin que tener que tener que entrar porque si no está autorizado no tiene que entrar te llega a ti los correos vale si ponemos un usuario gestor pues ya a él le llegan los correos podemos poner una respuesta automática o simplemente que ya nos comunica quien quiere acceder a algún sitio si tiene permiso o no tiene permiso bueno creamos la creamos la carpeta vale pero no podemos pensar una carpeta donde ahí pone todo el mundo las cosas por todo el mundo tendría acceso sino que tenemos que crear una estructura entonces esa estructura vamos a crear dentro de esa carpeta como te hemos dicho y cómo lo vamos a hacer vamos a ir creando otras carpetas en las cuales ya sí vamos a controlar los permisos vale entonces la primera carpeta todo el mundo puede hacer en modo lectura y al resto de carpetas las van a ver y van a acceder según el permiso que tenga como las carpetas que vamos a crear vamos a ponerle el nombre que nos interese no el departamento o lo que estemos haciendo en esa carpeta el interés actividades trascolares excursiones viajes de cursos lo que veamos que vamos a necesidad que queremos que esté compartido le ponemos ese nombre vale y entonces ya se nos queda una estructura bueno voy voy a enseñar un ejemplo de estructura para que lo veáis voy a compartir un momentito el panel voy a a mi unidad estáis viendo mi unidad voy a poner un poquito más grande aquí en uno vale vale esta sería la carpeta común vale que se comparte carpeta común que es lo que nos encontramos dentro pues nos encontramos algo como esto vale administración claustro consejo escolar conserjería equipo directivo extracolares jefatura de estudios recursos humanos secretaría tutoría y todas las que faltan porque esto además cada colegio tiene la suya y y además es algo dinámico o sea no tiene que ser algo de ya he creado la carpeta y a partir de ahí esto es estático no se puede crear nada lo que es importante que en esta carpeta común nadie pueda venir y crear aquí un archivo nadie pueda coger y subir ahí cosas ni por error vale por lo cual esta carpeta la compartiremos en modo lectura con quien con todo el claustro y personal administrativo con los alumnos no se nos ocurre vale los alumnos no tienen nada que ver con esta carpeta si hay algo de aquí dentro por ejemplo dentro del departamento de matemáticas que queremos darle acceso a los alumnos porque hay que compartírselo como explique el otro día que se hace bueno y lo digo siempre a través de claro no no le compartimos aquí y claro en el que se encargue de darle permiso a eso o sea van a acceder a ser exactamente al mismo documento que tenemos nosotros guardado en el departamento de matemáticas de los ejercicios que sea pero no van a acceder por la carpeta común vale ni la van a ver siquiera bueno aquí si yo entrara si yo fuera un profesor lo tengo carpeta común esta carpeta común obviamente me la pongo como prioritaria le podemos dar incluso un colorcito no oye me la pongo en color en colorado vale de manera que cuando cuando entre la tengo en colorado y lo veo incluso hay quien eso la ponemos un poquito destacada y esa es la carpeta que además le compartiremos al que llegue nuevo al centro viene alguien nuevo al centro donde están todos los estos aquí ya ya tiene el acceso ya le hemos dado todo él ya entrará por aquí y si esa persona imagínate que intenta entrar en equipo directivo pero no tiene permiso para equipo directivo porque no pertenece al equipo directivo pues sencillamente no va a poder entrar vale porque la permisología la vamos a controlar en las carpetas vale entonces si yo entra navegando el claustro me encontraría infantil primaria secundaria departamento aquí lo mismo ya podríamos dar otra estructura vale aquí sería lo mismo no deberíamos dejar crear pero podríamos crear estructura específica incluso ya rellenarlo con documento entramos en departamento y tenemos distintos departamentos vale bueno aquí ya entramos no hay nada no entonces esta esta es la forma que decimos nosotros de estructurar el repositorio común para todo el centro vale vamos a seguir me vuelvo a la presentación vale te da el ejemplo vale como vamos a controlar el tema de los permisos lo vamos a hacer a través de grupos el otro día ya vimos cómo creamos los grupos y ahora de grupos estructurales los grupos van a tener que ver claro a la hora decía que servía para para comunicar pero que también servían para competir compartir y aquí es donde lo vamos a utilizar vale cuando no tienen que ser coincidentes o sea yo no tengo que tener las mismas carpetas que grupos vale o sea diciendo no porque si me creo una no porque tú puedes tener a lo mejor que que yo que sé que no sé a extraescolares pues resulta que no hay un grupo de extraescolares sino que acceden todos los profes de primaria y de secundaria pues vale serán dos grupos que están autorizados en extraescolares no tiene que haber un grupo que sea extraescolares vale pero bueno que eso vuelvo a decir que algo muy personal que vosotros lo vais organizando vale 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 cuando alguien le damos acceso al grupo pues tendrá acceso a la carpeta cuando hace falta dar una baja es muy sencillo sacamos la persona del grupo y deja de tener acceso a toda la documentación solamente mantendrá el acceso vale pero no será a través de la estructura a los documentos que él haya creado en esa estructura eso se seguirán viendo vale eh él no lo podrá ver en la estructura por lo cual tendrá que hacer búsqueda en drive para encontrarlo pero los documentos seguirán ahí eh 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 a ver bueno decimos aquí con esto logramos de una forma sencilla que cuando alguien se incorpora al centro se da acceso a los contenidos comunes simplemente agregándolo al grupo correspondiente vale se debe crear un protocolo de alta y baja para gestionar la pertenencia a estos grupos vale también importante se debe tener un directorio de grupos lo decía también con el tema de comunicación un directorio donde estén los grupos eh eh para que la para que sepamos quién está en cada grupo y quién accede vale y si además también a la hora de compartir con qué grupo tengo que compartir si sé los grupos que hay y cómo se diferencia puedo compartir directamente con los grupos bueno esta era la estructura que es la misma que pusimos el otro día de ejemplo vale y ahora aquí digo los pasos a seguir para hacer esta estructura primero identificamos los grupos vale eh los grupos estructurales son los que se mantienen independientemente de los usuarios que estén desde alta eh estable independientemente de los usuarios o sea yo tengo un grupo que ese equipo directivo podrá entrar gente salir gente pero el equipo directivo va a ser siempre va a permanecer fijo vale en el tiempo básicamente yo digo siempre que el grupo estructural es aquel que el año que viene sabemos que va a estar y el siguiente es el siguiente ya ahí tenemos la idea de cuál puede ser el grupo lo creamos vale estos grupos los crea el administrador nos asigna propiedad vale estas son aplicaciones que dimos el martes los grupos son adiables los si tenemos un grupo claustro tenemos todos los miembros de los grupos de los departamentos en el momento que añada un profesor que se incorpora al departamento lo estaremos añadiendo a claustro vale lo explicamos el otro día si punto 3 creamos la carpeta común aquí que hablaba yo del usuario y gestor documental bueno por aquí lo he llamado masterdoc se le da permiso de lectura a todo el mundo del grupo vale de todos los miembros perdón menos los alumnos para que todos tengan acceso a esa carpeta vale y luego creamos la estructura que la crea masterdoc la básica y a partir de ahí o sea quien crea lo que hay dentro de secretaría por la gente que trabaja en secretaría eso ya no lo tiene que hacer el usuario no lo tiene que hacer vosotros como administradores con usuario masterdoc eso esa estructura ya es interna vale y así en todas las carpetas el departamento de matemáticas internas ellos son los que ellos se lo guisan ellos se lo comen tú simplemente le crean la carpeta vale otra cosa que hay que crear en los permisos de esta carpeta se impide que se pueda compartir vale como el propietario en masterdoc lo que estamos impidiendo es que alguien del departamento de matemáticas pueda invitar a otra persona a la carpeta del departamento de matemáticas le podrá invitar al contenido que hay dentro eso no hay problema pero no a la carpeta que es parte de la estructura vale luego punto 5 incorporamos los usuarios a los grupos aquí digo que se deben establecer protocolo vale para tener clara quién entra y quién está en cada grupo no no puede ser que alguien quiera ver por ejemplo algo que está recogido en la carpeta de secretaría y que la solución para que lo vea sea que le vamos a hacer del grupo de secretaría cuando alguien que no es de secretaría no vale eso no es eso habrá que compartirlo la documentación de otra manera o crear una carpeta por ejemplo dentro del grupo de secretaría dentro de secretaría que se comparte con el claustro y se y se cuelga dentro de la carpeta claustro entonces todo lo que vayas poniendo dentro de secretaría en la carpeta claustro automáticamente se va viendo dentro de dentro de la carpeta claustro de secretaría se va viendo dentro de claustro vale para eso nos sirve que en el entorno de drive lo que es la multi ubicación vale la multiplicación es que yo puedo tener una misma carpeta en más de un sitio vale lo voy a enseñar rápidamente esta vez se queda despistado vamos a poner el ejemplo me vengo para atrás carpeta común entonces vamos a crear dentro de administración una carpeta que vamos a compartir dentro de claustro digo nueva carpeta perdón aquí tengo la marícula vale creamos la carpeta esta carpeta automáticamente como la crea dentro de administración y le da los permisos de administración por lo cual todo el que tuviera estuviera en el grupo de administración en este caso el único este usuario de aquí ya tiene permiso sobre esta carpeta vale esta carpeta quiero ponerla en esto como lo haríamos en claustro dentro de la carpeta claustro porque quiero compartirla con la gente que está aquí lo que haría es y moverlo no dice mover entonces lo puedo mover qué pasa si lo muevo que me va a desaparecer de administración no me va a servir yo estoy hablando de multi ubicación entonces lo que hago el truco está en que la marco vale y ahora pulso la tecla control z un momentito no perdón 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 que ha hecho aquí vale se me la manda la papelera vale restauro la y vuelvo a vale he dicho control zeta que manda la papelera mayúscula zeta vale y entonces veis que en vez de mover me sale añadir vale entonces yo busco ahora la ubicación donde quiero añadirlo aquí está la carpeta de administración que es donde está ubicado esto mayúscula zeta y me voy ahora busco la ubicación 1 carpeta común vale y claustro vale estoy dentro de claustro y le digo añadir aquí vale aunque ahora sale aquí mover realmente estoy añadiendo eh esto deberían poner aquí añadir pero me ha dado una advertencia de que ahora mismo le voy a dar permiso a todos los que están en claustro por simplemente meterla ahí digo correcto le quiero dar permiso ¿vale? esta carpeta ahora fijaros que está en dos sitios ¿vale? lo siguiente que tendría que hacer, que no, como no es una estructura real, sería venirme a esta carpeta, entrar en compartir, y como está en los dos sitios, aquí vería, que no lo vemos pero lo vería, que estaría compartida con el grupo de claustro y entonces tendría que venir aquí, cambiarle y decirle que solamente lean entonces tendría una carpeta que todo lo que yo metiera aquí desde administración automáticamente estaría compartido en modo lectura con las personas que hay en claustro, sin tener que hacer más trasvase que guardarlo, y estoy dentro de la carpeta administración, o sea, aquí estaría todos los procedimientos administrativos, carpeta administrativa que hay, pero tengo una especial de comunicación, ¿vale? y está perfectamente todo esto metido dentro de mi estructura, porque me permite la multiplicación, me permite este ejemplo que estoy poniendo ¿vale? entonces pues está bien porque no tengo que duplicar o sea, una de las cosas buenas que tiene Drive es que no duplicamos carpeta oye, si queremos las mismas cosas en dos sitios lo ponemos en los dos sitios pero siendo la misma cosa ¿vale? y no es un acceso directo ¿eh? el acceso directo es otra cosa es como un 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 shortcut, ¿no? bueno, vamos a seguir ¿vale? vale aquí digo, dar acceso a la carpeta común, un problema que no encontramos es que cuando un usuario es dado de alta ¿vale? aunque tiene los permitos para acceder a la carpeta correspondiente, al acceder a su Drive no la visualiza, ¿vale? esto es porque tenemos que comunicar a ese usuario que tenemos una carpeta común y que ahí está todo el repositorio ¿vale? entonces eso pues lo tenéis que preparar una carta, tenéis que preparar un una comunicación cuando vayáis poniendo la estructura de todas maneras esta estructura es como lo de los grupos recomiendo hacerlo poco a poco no decir voy a por todo el centro y lo vamos a hacer para mañana todo el mundo igual, ¿no? empezar con el departamento porque es una estructura al haber explicado que es flexible que es dinámica la puedo hacer poquito a poco ¿vale? bueno entonces aquí lo que hago es aquí he añadido un documento que lo he compartido que es el ejemplo del correo que podíamos establecer yo no sé si están todos los enlaces vivos pero lo vamos a ver ¿vale? esto sería como una carta tenemos que preparar un correo acceso a la carpeta común destinatario fulanito que llega nuevo ¿no? aunque ya está asunto compartimos bienvenido tenemos configurado una cuenta en G Suite para educación en el dominio del centro esta cuenta está sujeta a las condiciones de uso establecidas por el centro por favor accede al siguiente formulario y valida la aceptación de condiciones de uso bueno esto es algo que explicaré en el próximo webinar que va al tema de seguridad de que una lo de los permisos y la permisología bueno que las cuentas realmente son todas del centro y que tenemos que comunicar eso activamente a todos los usuarios que vayan a usar las cuentas del centro a los alumnos ¿vale? y a los compañeros también entonces pues esto sería un enlace un formulario donde se pondría el enlace a las políticas del centro de que esta cuenta es corporativa es para uso educativo etcétera etcétera ya tenemos la aceptación de las condiciones de uso ¿vale? a partir de ahora tienes que guardar los archivos que quieras compartir en el repositorio común y ahora aquí vienen las indicaciones agrega la siguiente carpeta a la raíz de tu unidad drive y tendrás que hacer lo mismo ¿qué pasa cuando me comparten una carpeta a la cual yo no tengo permiso? pues que siempre me sale y os sonará añadir a mi unidad ¿vale? pues entonces yo se lo digo yo he hecho esta captura de pantalla dice usa la opción añadir a mi unidad cuando la abra y le pongo el ejemplo para compartir archivos solamente deberás moverlo o crearlo en las carpetas compartidas e inmediatamente tus compañeros tendrán acceso a la misma si lo crees necesario poder imitar el acceso a los archivos que compartas haciendo la opción compartir accediendo a la opción compartir es lo que he hecho yo con la carpeta esta que he compartido con el claustro desde administración he creado una carpeta la he compartido con el claustro pero luego le he limitado el acceso en principio tenía acceso de edición pero he cogido y se lo he recortado bueno no lo he hecho porque no teníamos ahí al grupo claustro pero lo hubiera hecho y habéis visto cuál era el procedimiento si hay alguna carpeta corporativa a la que no tienes permiso y crees que sí deberías tener comunícamelo ¿vale? yo el tema de pedir permiso o sea de repente intentas entrar a un sitio y no te dan permiso yo siempre digo que es mucho mejor ponerte en contacto directamente con la persona que te ha compartido el enlace o que te tiene que dar el permiso que el pedir permiso directamente porque yo por lo menos prefiero no darlo así porque no sé por dónde viven las peticiones si no está en una carpeta adecuada será que no tiene que tener permiso a esa carpeta por lo cual no lo doy ¿vale? pero bueno eso aquí advierto de que si de repente oye que no puedo entrar en extraescolares bueno pues dímelo y ya veo yo si te corresponde estar en ese grupo o no o por qué el acceso se restringe por grupo por lo que para tener acceso a una carpeta te deberé incorporar a los grupos para que acceda la misma si es pertinente te deja claro intenta evitar compartir de forma directa en los archivos y no es nada aconsejable compartir archivos de forma genética bien de forma pública o restringida a nuestro dominio ¿vale? estas son recomendaciones de uso ¿vale? el coger y archivar como para evitar tener que dar problemas se lo comparto a todo el mundo muy mala práctica y por parte de los administradores o sea por parte vuestra es una práctica a perseguir a ir controlando quién lo hace para decirle que no lo haga ¿vale? y recuerda que los archivos que crees y subas son de tu propiedad tú eres el único que puede eliminarlo pero que un compañero sí podrá quitarlo de la carpeta compartida ¿vale? este es algo que pasa y que hay que educar a la gente en que antes de quitar un archivo de una carpeta compartida piense de quién es por qué está ahí y si realmente hay que quitarlo o hay que eliminarlo que se lo diga al propietario sabéis que siempre vamos a ver quién es el propietario o sea cualquier vez que estamos en Drive aquí está diciendo el propietario soy yo ¿vale? pero si es otra persona me pondría el nombre y apellido de la otra persona vale estamos aquí en el ejemplo y ahora le añado los grupos a los que pertenece ¿vale? para que lo tenga claro luego estos son otras cositas digo aquí en este site interno tienen más información ¿por qué? porque se supone que es un correo para alguien que viene nuevo pues le pongo aquí información bienvenido al uso de G Suite para educación y le pongo la herramienta le pongo un vídeo y le pongo aquí ¿acordáis que yo decía oye tiene que haber un directorio de grupo? pues aquí lo estoy metiendo ya en este site ¿vale? le añado aquí un sitio de aprendizaje donde donde puede le pongo también aquí un formulario de soporte para preguntar dudas para oye pues si tiene alguna duda entra aquí en el formulario ¿quién eres? dime la duda ¿qué problema tiene? captura de pantalla y envíamelo y eso lo recibo yo ¿vale? y luego pues aquí site o cosas que le pongo enlace que creo que es interesante para el tema de G Suite y por último dentro del site pongo también plantillas por ejemplo ¿vale? esto lo puse como ejemplo y ya está plantillas corporativas que se comparten directamente luego aquí añado en esta misma comunicación iniciación en G Suite primeros pasos y pongo un enlace al primer día configurar navegador a las recomendaciones de Google para empezar a usar dentro de G Suite ¿vale? este sería un correo de ejemplo o un para comunicar a los compañeros que se van incorporando al uso de la herramienta ¿vale? vale pues con esto ya hemos explicado cómo es la estructuración en Drive para el uso de todos los archivos de forma común ¿no? del uso de Drive de manera corporativa luego quería aprovechar ¿vale? para contar pongo aquí otra forma de compartir ¿vale? digo unidades compartidas y luego aquí compartir conmigo bueno unidades compartidas unidades compartidas es algo que viene aquí unidades compartidas en el Drive no lo encontramos y es otra forma distinta de estructurar ¿vale? yo normalmente digo que no la recomiendo y es más me voy al panel de administración y recomiendo deshabilitarlo directamente para no liar a la gente pero voy a explicar lo que son las unidades compartidas las ventajas y y y lo que opino ¿vale? bueno lo primero mi primera cosa la recomendación que le doy a todos los colegs que me dicen oye pues nosotros la usamos y nos va bien perfecto seguid usándola o sea no hay incompatible o sea no 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 digo que o sea cuando digo que no la recomiendo no digo que que no funcionen que no sirvan o que alguien que ya está adaptado a trabajar de esa manera pues no le sea perfectamente funcional y útil pues sí pues entonces no cambiéis o sea a lo mejor el cambio nos va a complicar va a haber resistencia seguid usándolo ¿vale? las unidades compartidas funcionan bien ¿qué son las unidades compartidas y en qué se diferencian del uso normal de Drive? bueno las unidades compartidas son como espacios de trabajo ¿vale? donde para empezar la diferencia principal con el resto de entorno de Drive es que la propiedad de los archivos y lo que se crea dentro es de la unidad compartida o sea ahí no hay nadie que sea propietario de un documento si yo creo o añado un documento a una unidad compartida la propiedad de la unidad compartida y eso es una ventaja porque al mismo tiempo yo puedo tener usuarios que puedan editar y puedan crear pero no puedan borrar por lo cual me aseguro el poder de supervisar la eliminación de archivos que es un problema como he advertido antes que en Drive puede pasar que alguien borre algo que no es suyo aunque no lo elimine porque no sea propietario o no corresponda pero a lo mejor luego es un lío encontrarlo otra vez eso está bien luego otra ventaja que tiene unidad compartida es que se simplifica cuando estamos hablando de una estructura en profundidad de Drive con carpetas subcarpetas en forma de árbol ¿vale? pues se puede complicar en cambio la unidad organizativa las unidades compartidas perdón son planas o sea tengo la unidad de infantil la unidad de primaria la unidad de primero no sé qué la unidad de no sé qué cada una me lo puedo inventar ¿vale? en las unidades compartidas se pueden usar perfectamente también los grupos o sea puedo crear unidad compartida y estructurar dando permiso al grupo entonces ¿cuál es el principal pega que yo le veo a la unidad compartida? que lo que está en la unidad compartida no lo puedo guardar fuera o sea si yo creo un documento en una unidad compartida que pretende a la unidad compartida y se lo quiero imaginaros en secretaría y se lo quiero compartir al profesor Manuel el profesor Manuel no lo podrá guardar como documento dentro de su drive o sea a lo mejor puede guardar un acceso directo que es algo nuevo que ha aparecido ahora y todavía no lo tengo yo muy claro cómo funciona ¿vale? pero será un acceso directo que no podrá compartir que no tendrá no podrá dar otro permiso porque el documento está en la unidad compartida y de ahí no puede salir no es como aquí que hemos visto la multiubicación en varias carpetas eso no lo permite en la unidad compartida ¿vale? luego la otra cosa que tampoco me gusta en la unidad compartida es que tú no puedes estructurar permisología o sea en la unidad compartida tienes un rol puedes ser editor puedes ser lector puedes ser administrador y ese es el rol que tiene o sea para toda la unidad compartida puedes tener 40 carpetas que eres editor de las 40 carpetas y te oye pero es que yo quiero tener dentro de la unidad compartida la unidad de carpetas de infantil quiero tener una carpeta que sea mía y que no me puedan tocar pues te la tienes que llevar a tu drive y no puede estar en la unidad compartida porque en la unidad compartida todo el mundo tiene permiso sobre todo lo que hay y da igual que sea una carpeta que en una carpeta de una carpeta de una carpeta ¿vale? entonces eso es el tema de la pega que le veo a la unidad compartida ¿vale? pongo aquí como ventaja también hay una papelera por unidad compartida está bien porque si yo elimino yo elimino algo y no soy propietario de una carpeta de drive eso no va a estar en ninguna papelera va a estar simplemente que ya no está en esa carpeta no está en esa carpeta porque no no soy propietario no lo he eliminado de verdad simplemente lo he quitado de la carpeta de drive mientras si alguien elimina algo de la unidad va a aparecer en la papelera y además la papelera van por unidades no se mezclan mientras que la papelera en drive van por usuarios y ahí va todo sea de la carpeta que sea ¿vale? vale pues eso para trabajos pequeños donde queramos compartir donde queramos bien la unidad de equipo funciona perfectamente para estructurar un centro grande con decenas de profesores con una estructura grande yo no lo veo ¿vale? que el autonetio funciona y la gente se organiza y lo entienden y van bien para adelante no tengo ninguna pega ¿vale? pero de luego si yo empiezo y tengo que estructurar desde cero no es el camino que cogería ¿vale? luego aquí pongo compartido conmigo para criticarlo básicamente ¿vale? compartido conmigo es donde veo que la gente va cuando le comparten algo aquí está compartido conmigo llega aquí a ver que hay compartido conmigo ¿vale? ¿qué no encontramos compartido conmigo? compartido conmigo todo lo que me comparta parecen compartido conmigo eso quiere decir que me lo están compartiendo a mí no por ejemplo aquí tenemos un compartido me han compartido del GCC con alguien que no sé quién es pues que habrá compartido con los centenares miles de trainers de Google ¿vale? y como yo soy trainer de Google pues me la han compartido y ahí me aparece yo no puedo estar atento a ver todo lo que me comparten ni ir mirando cada cosa que me comparten ¿vale? al final el hecho de compartir conmigo es una locura otra cosa que no se puede hacer en compartir conmigo es ordenar ni pretender que no se aparezca ni de tipo lo elimino olvidaros yo mi recomendación yo mi recomendación es que compartido conmigo no lo miréis solo exclusivamente si alguien dice oye que te he compartido no sé qué en ese momento te vas y lo pillas ¿vale? pero si no no lo recomiendo ¿vale? compartir conmigo porque vais a perder más tiempo mirando buscando o curioseando ¿vale? procrastinando que trabajando ¿no? ahora cuando te comparte alguien recuerda añadir a Drive ¿vale? no lo dejen compartir conmigo añádelo a Drive y estructuralo en tu Drive hemos hablado de estructurar el Drive común ¿vale? con una carpeta y tal es importante también y es muy recomendable que luego cada uno lo lleva como pueda y yo soy el mejor ejemplo para eso el estructurar el propio ¿vale? el intentar tener oye pues tengo aquí lo del cole aquí tengo lo particular y aquí guardo no sé qué y aquí estructuro y aquí tengo las cosas de las nóminas y los contratos aquí tengo las cosas del banco por aquí tengo lo de estructurar ¿vale? porque luego es más cómodo de todas formas al final la gran ventaja que tiene cuando vamos cogiendo volumen y tal es que que para trabajar con Drive usamos el buscador ¿vale? y el buscador tiene una potencia para encontrar todo no se te escapa uno recordad también ya que estoy diciendo que si necesitáis por ejemplo buscar en una carpeta concreta imagínate que yo estoy en secretaría ¿no? me meto en la carpeta común en administración no, en secretaría he dicho ¿vale? entonces en secretaría digo yo quiero buscar en secretaría ¿cómo busco? aquí no me vendría aquí despliego y aquí me sale buscar en secretaría y entonces me mete el filtro para buscar específicamente todo lo que hay en secretaría no me si hay 40 cosas que se repiten por otro lado no me está buscando lo que hay dentro de secretaría ¿vale? aunque pueda estar en más sitios por lo menos sé que está en secretaría bueno pues ya está ya con esto hemos terminado la explicación voy a dejar de compartir y si os parece vamos a a ir contestando las preguntas que se hacen vale bueno buenas tardes a todos mira te he dejado un par de preguntas que me parecen bastante interesantes aunque van a ir poniendo más si las irás contestando tú ¿vale? creo perdona ¿dónde me la has dejado? ¿santi? si no no te voy a te estoy compartiendo el documento para que lo tengas tú también vale pues pásame la URL o algo si no a eso voy esperate pero no te voy a invitar te voy a invitar tranquilamente que el documento está en mi drive y como está en mi drive te voy a pasar directamente no lo tengo ninguna carpeta compartida ni ninguna carpeta ni nada que tengamos te lo mando y te paso el link por el por el por el momentito pásamelo por el chat ahí tienes la ahí tienes la hoja te lo he pasado por canal ¿vale? te voy leyendo la primera que es de de Ana Carmen Julián dice me ha parecido bastante buena porque toca diversos puntos que hemos estado viendo durante todos los webinars ¿vale? y la pregunta es un poco es un poco pregunta de examen ¿vale? si un compañero que se va en junio multiplica su carpeta con sus materiales en la carpeta compartida con el equipo directivo cuando se suspende su cuenta a final de curso la carpeta que ha compartido con el equipo directivo puede seguir operativa si vamos a ver si suspendemos un usuario todo la única diferencia cuando suspendemos un usuario el correo deja de funcionar ¿vale? el usuario le manda un correo va a dar error pero los archivos tal cual están se mantienen compartidos ¿vale? o sea no y sale el nombre del usuario como propietario tanto de la carpeta como de todo de todas formas ya hablamos el primer día de necesarios los de los protocolos muy recomendable en un protocolo de baja usar un usuario para pasarle los datos habéis visto que hemos puesto ahí gestor documental ¿no? pues el gestor documental podría ser un usuario donde a la persona hay una herramienta dentro de administración ¿vale? de la consola de administración en Drive que sirve para pasar la propiedad de los archivos de un usuario a otro se lo pasáis al gestor documental y ya en vez de ser de fulanito porque al final imaginaros que pasan tres años y el compañero sigue ahí o al final es como un fantasma ¿no? ¿este quién es? si no me suena dice no es que este estuvo aquí hace tres años ¿vale? pues mejor no esto ya es de gestor documental si es el compañero que ha creado la estructura el que ha puesto documento se convierte en gestor documental ¿vale? luego tenemos otra que es de Cecilia Medina que nos dice el ejemplo del site de ayuda de G Suite para presentación y ayuda al nuevo profesorado que se va incorporando ¿lo puedo encontrar en algún sitio? realmente Jaime no sé a qué te refieres sí el ejemplo que he puesto yo dentro del documento hemos ido a un site lo puedo encontrar en algún sitio no porque es un ejemplo yo puedo yo puedo ponerlo no sé si está público espera un momento lo voy a comprobar me meto en edición si está público está enlazado si está enlazado lo puedes ver vamos a ver vale vale lo acabo de hacer público ¿vale? entonces en el mismo enlace del documento lo podrás entrar y podrás verlo pero vamos un ejemplo o sea quédate con la idea toma nota y crea tu propio site porque no tampoco tampoco hay tanto contenido ahí y luego estos sites corporativos digamos de ayuda a los usuarios es algo que también hay que ir haciéndolo crecer poquito a poco oye he visto esto lo cuelgo he visto esta herramienta puede ser interesante lo cuelgo he visto este webinar de Educando que me ha gustado mucho lo pongo ¿vale? sigue Santi vale luego tenemos una pregunta de Salvador Valle que pregunta por mi centro pasan muchos profesores sustitutos o que están pocos días o un año ¿cómo organizamos para que los materiales que elaboran esa persona que entiendo son de la organización pero también son de esa persona se mantenga en el centro y también se los pueda llevar él aclaro que cuando se va le suprimo la cuenta vale vamos a ver volvemos a lo de pasar o sea tener un protocolo de salida tú puedes tranquilamente cuando se va y alguien le suspende la cuenta deja de tener acceso o bueno depende depende como vaya los materiales que genera en el cole cuando tú dices que son de ellos no es tan claro o sea los materiales son del cole sobre todo si estamos hablando de materiales donde a lo mejor pues son los ejercicios que han hecho los alumnos ahí hay muchas cosas que se mezclan y que son totalmente del colegio o sea no son del profesor que ha trabajado en el colegio otra cosa es que él haya aprovechado que ha estado mientras estaba el colegio y ha estado redactando haciendo elaborando eso sí pero lo que es del trabajo del aula y de los materiales que elabora tiene que ser con autorización del colegio eso no es por haber estado se lo puede se lo puede llegar entonces si hay autorización por parte del centro hay una herramienta que las comentamos el otro día que se llaman take out y que te permite migrar el contenido de la cuenta a de la cuenta del usuario a otro usuario vale entonces se puede usar bien esa cuenta o bien decirle que te comparta que te dé la cuenta nueva donde que tenga de gmail o del nuevo centro y tú entrando en sus materiales le compartas directamente lo que estime oportuno y a partir de ahí él hace copia y ya es suyo recordar que los documentos que se crean en un drive corporativo vale no se puede transferir la propiedad fuera de esa corporación o sea fuera de ese dominio lo único que se puede hacer son copias o sea yo se lo comparto a mi usuario de gmail ya tengo acceso me hago una copia ya tengo el material en mis manos pero el original se queda siempre en el centro vale entonces recomendación protocolo dentro del protocolo que le dejamos que se lleve los datos o bien con la herramienta takeout la herramienta takeout es una herramienta que hay que habilitar la voy a enseñar un momentito no puede que yo no la tenga aquí habilitada ahora que lo pienso lo veis no está no la tengo habilitada y no la tenemos habilitada queriendo vale nosotros recomendamos en los centros que la herramienta takeout esté deshabilitada vale precisamente para proteger el contenido para evitar que que quien aleatoria de quien diga oye me voy a llevar el contenido a mi centro no pide permiso y entonces lo habilitamos en la unidad organizativa o en el grupo de la gente que se está marchando y ya pueden acceder a la herramienta pero voy a ver si tengo no no tengo otro usuario abierto pero vamos takeout.google.com y takeout.google.com transfer vale entonces esa es la herramienta y lo que te permite es seleccionar lo que te quieres llevar tanto de drive como de correo electrónico como todo y hacer la exportación los links recordar que vienen que vienen en el documento pregunta José Luis Hernández de que cómo se crea una unidad compartida cómo se crea la unidad compartida vale si tenéis permiso para ello vuelvo a decir que yo recomiendo deshabilitarlo entonces depende del administrador que vea y por supuesto recomiendo deshabilitarlo para los alumnos que no van a ser en principio no tienen necesidad del uso de esa herramienta y a lo mejor se lían teniéndola vale la unidad compartida como se crea directamente desde la parte del drive me vengo a drive aquí unidad compartida yo no tengo permiso para crearla aquí mira botón derecho encima de la parrilla nueva unidad compartida no estás compartiendo Jaime comparto comparto y no dejes de compartir porque la siguiente pregunta está también relacionada con tema de documentos y demás y lo vas a tener que hacer compartido vale venga ya estoy compartiendo me vengo a drive me vengo a las unidades compartidas vale en mi unidad unidades compartidas y aquí que dice como como bueno pues yo lo he estado mirando no lo veía porque no de repente da botón derecho encima y me ha aparecido esto no hay un botón aparece vale le doy aquí y ya me pide el título crear vale y una vez que la creo ya puedo empezar a meter aquí aquí tengo la gestión de usuario en la cual yo meto a un usuario y indico que le doy que permisología le doy recordar lo que he dicho antes el permiso que le doy es para el completo de la unidad organizativa aquí no hay permisos por carpeta vale y ya está con esto saldría andando no hay que hacer nada más a Santi le llegaría una notificación de que le he invitado y se acabó perfecto pregunta Vicente Sánchez no dejes de compartir que cuando se comparte un documento que diferencia hay entre hacer una copia o añadir a mi unidad vale cuando se comparte un documento vale ahí la pregunta cuando cuando dice cuando se comparte un documento vale si yo cojo un documento eh vamos a coger un documento este vale si yo lo lo quiero lo quiero compartir vale vamos en uso temporal lo quito de ejemplo vale este documento vale eh si le hago una copia estoy creando un documento nuevo que soy propietario y que no está compartido con nadie bueno si lo creo dentro de una carpeta está compartido con la gente de la carpeta pero no estoy compartiendo el documento estoy haciendo un documento nuevo vale un archivo nuevo eh compartirlo hago por aquí compartir lo que cuando le doy a compartir y añado a la persona con la que quiero compartirla lo que le va a llegar es una notificación si le digo que le llegue y esa persona ya va a tener acceso al archivo eso quiere decir que tiene acceso a la carpeta no o sea le va a llegar y esa persona lo podrá añadir a su drive me he perdido un poco perdonadme es que no sé no entiendo muy bien la pregunta y me he puesto a responder con tu permiso con tu permiso Jaime te conozco un momento vamos a ver la diferencia básica entre lo que es hacer una copia y añadir a mi unidad que realmente es una cosa realmente lo que estás haciendo es generar un documento nuevo dentro de tu unidad y añadiendo ya sea un documento ya sea una carpeta lo que sea a mi unidad lo que estoy haciendo estoy multiplicando la información de otro usuario sobre mi drive con lo cual la información que estoy poniendo sobre mi drive es la misma que me ha compartido el otro usuario es una de las definiciones que tenemos con la multiplicación sí exactamente ya no es para mí a lo mejor no es multiplicación porque yo lo estoy poniendo en un sitio en mi drive y digo pero si está en un solo sitio pero sí pero a lo mejor Santi lo tiene en otra carpeta o lo tiene en dos carpetas porque pero el archivo siempre es el mismo está en la nube y es el mismo yo esto lo comparo con etiquetas yo digo el archivo es único y se identifica de forma única con el código este de letritas que tenemos aquí que es el ID del archivo ¿vale? ese siempre es el mismo entonces cuando tú lo guardas en una posición tuya de drive realmente lo que le estás poniendo una etiqueta diciendo que en esa posición está este archivo y puedes ponerle muchas etiquetas ¿vale? entonces lo puedes tener en muchos sitios a lo mejor tú lo tienes en un sitio en drive Santi lo tiene en dos sitios y bueno o a lo mejor puede pasar incluso que no esté en el drive de nadie eso quiere decir que el archivo no existe si existe y si lo buscas lo encuentras pero no va a estar en el drive de nadie vale hace una pregunta Ana Carmen a ver te la voy a leer tal cual ¿vale? el site con materiales enlazados a nuestro red compartido se puede ver offline es el caso de un compañero si ya te digo que si sigue en el caso de un compañero que se ha creado el site vale el site no se puede ver online ¿vale? offline lo que se puede ver online son los materiales compartidos ¿vale? ¿qué se puede ver cuando yo tengo qué herramientas de las que tengo en Google podemos ver offline podemos ver documentos podemos ver hojas de cálculo podemos ver presentaciones ¿vale? podemos ver también otro tipo de archivos pdf dibujos también lo podemos ver ¿qué no podemos ver offline? no podemos ver offline formularios y no podemos ver offline google site ¿vale? esas son las herramientas que no podemos ver online si yo me vengo aquí a presentaciones le doy a botón derecho fijaros que tengo aquí la opción de disponible sin conexión si yo lo marco esto lo que estoy que se queda con este check aquí lo que estoy indicando que en este ordenador no en cualquiera sino en este ordenador haga una sincronización para que siempre esté guardado en caché de manera que si se va la conexión y yo no estoy viéndolo en este momento da igual porque lo voy a poder ver porque va a estar guardado en la caché eso es el trabajo offline ¿vale? pero un site no un site necesita estar en línea ¿vale? pero el contenido del site sí o sea si lo que tengo una presentación y la presentación la tengo abierta se puede ir el site que tú sigues viendo la presentación vale a la siguiente si te parece voy a contestar yo pregunta Gerardo Salvatierra bueno es que limitación de gigas tenemos en el drive de la cuenta corporativa en cuanto a la seguridad es la misma que una cuenta personal de Gmail vale a ver Gerardo cuando hablamos de cuentas corporativas vamos a hablar de cuentas de G Suite ¿vale? G Suite una de las cosas que tiene buenas es que el drive es ilimitado y cuando digo limitado es ilimitado la única restricción que tenemos es cuanto al tamaño de archivos que podemos subir y ese tamaño es que no puedo subir un archivo de más de 4 teras con T de tamaño con lo cual realmente en cuanto a limitación de espacio no tenemos además tenemos que tener en cuenta que todos los archivos de Google que nosotros subimos a nuestro drive no ocupan espacio ¿vale? con lo cual no es que no tengamos limitaciones sino que es que realmente tenemos espacio totalmente casi ilimitado ¿vale? y en cuanto a la en cuanto al tema de la seguridad una cosa cuando ha dicho todos los archivos de drive Santi se refiere a los archivos de G Suite o sea de lo que son presentaciones esto lo quiero decir porque a lo mejor conocéis a algún compañero que se le ha saturado la cuenta de Gmail ¿vale? y está usando Gmail porque no tiene todavía el G Suite corporativo ¿no? entonces la cuenta gratuita lo que te dan son 15 gigas y lo que hemos visto mucho que profesores que antes no habían estado usando la herramienta y se ponen a usarlo con los niños pues lo que le piden por ejemplo es oye mándame la tarea que has hecho hazle una foto y me la sube ¿vale? entonces hacen una foto la suben y eso se va archivando ¿cuál problema hay? el problema es que las fotos esas si ocupan espacio y 15 gigas es el límite por lo cual aunque parezca que es mucho límite cuando empieza a subir muchas fotos de varios de varios mega se acaba ocupando el espacio que es lo que nos estamos contando oye que no me da y en cambio si eso lo hubiera hecho usando un documento y mete la imagen en el documento y sube el documento y entrega el documento bien maquetado con tu respuesta y tal pues resulta que no le ocupa espacio vale pregunta también que si tanto la cuenta de eSuite como la cuenta de Gmail tienen la misma seguridad sí ¿vale? en temas de seguridad sí lo que no es en temas de protección de datos y lo explico ¿vale? aunque ya para el próximo el próximo día vamos a ver cuando en protección de datos es que a nosotros nos están dando como colegio como centro el contrato de eSuite lo tiene el centro le están dando datos para el uso en educación ¿no? los datos de los niños le están dando información y eso lo comparte con los profesores que tienen un derecho legítimo a usar esos datos en su trabajo ¿vale? estás en un entorno cerrado donde estás controlado si tú te lo empiezas lo empiezas a tener si el colegio eso lo cediera a cuentas privadas particulares donde no ejerce ningún control ya no tiene esa supervisión y entramos ahí en un ámbito que ya es más alegal que otra cosa entonces no es recomendable respecto a seguridad de que nos vayan a coger nuestros datos pues lo mismo yo en el entorno de eSuite puedo controlar cambiar una contraseña si veo que una cuenta tiene problemas como administrador podemos intervenir en una cuenta de Gmail si de repente te roban la contraseña o has usado la misma contraseña que usa la biblioteca y alguien te la ha cambiado y ya se te ha montado el lío has perdido la cuenta no tienes acceso y los datos siguen en la cuenta ¿vale? y a lo mejor hay alguien que estás teniendo la cuenta por lo cual no es nada recomendable el uso de Gmail cuando estamos en el ámbito educativo ¿vale? no es que vaya no es para echar semblada y si no tenemos otra herramienta pues tener cuidado con las contraseñas cuidarla pero no es recomendable es más recomendable oye vamos a tener una cuenta corporativa de educación y trabajamos en este entorno de forma más segura pero en la cuenta de Gmail además al ser cuenta gratuita Google pues bueno no es que nos mire los correos que no los mira ni mira los datos que no los mira pero si es verdad que te va va a tener opciones de que te pongan a ti en la cuenta publicidad ¿vale? y que te hagan cosas que a lo mejor pues te lo puede ahorrar si tienes una cuenta corporativa esa publicidad que te ponen no tiene que ver con que te miren tus correos a ver qué haces ¿no? tiene que ver con que tiene unos mecanismos el entorno en el cual hay unos robots que si están al tanto y van sacando cuáles son tus intereses para hacerte una publicidad dirigida y eso lo hacen porque tú al aceptar la cuenta gratuita has aceptado el uso de esa herramienta con esas condiciones por eso dices bueno pues si quieres que no tener esa publicidad y no tener además menos control sobre la cuenta y tal cuenta de educación ¿vale? pues Jaime de momento no hay ninguna pregunta más si alguien tiene alguna pregunta que aproveche ahora o ya que calle para siempre porque son las 6 y mira la última pregunta pregunta de Gregorio Torres lo puedes leer directamente al chat y si no te la leo última pregunta última pregunta para el señor Gregorio Torres Gregorio pregunta ¿recomendáis o no usar FileStream para sincronizar archivos con la cuenta con el video con tu ordenador? Absolutamente sí ¿vale? voy a explicar para los que no sepáis lo que hace FileStream cuando sincronizas con tu ordenador FileStream lo que hace es que mantiene una sincronización con los datos que están en la nube y la caché del ordenador ¿vale? de manera que si tú tienes una interrupción o tienes un problema de conectividad vas a estar trabajando contra la caché pero con la misma seguridad que trabajas contra la nube y en el momento que vuelvas a recuperar la conectividad vas a poder seguir trabajando entonces esos datos además en el ordenador están encriptados o sea aunque estén en el ordenador no están en la nube que están más seguros están en el ordenador pero se guardan de forma encriptada entonces lo que te está dando el tener FileStream es un poco mejor rendimiento al estar trabajando cuando estás trabajando si se va a la conectividad si tienes microcorte si tienes algún problema vas a poder seguir trabajando sin que se te corte ¿vale? luego cuando recuperas sincronizas otra vez sigues trabajando las herramientas que hemos dicho que están preparadas para trabajar offline ¿vale? las que trabajan solo en la nube esas fallarían igualmente aquí me gustaría hacerle dejarme una puntualización en cuanto a esa forma de trabajo ¿vale? porque efectivamente si hace más rápido tu trabajo y luego el tratamiento de los datos y demás tener en cuenta que tenemos siempre el tema de la diferencia de espacio de disco duro con respecto al drive con lo cual si vais a utilizar trabajar de esta forma tener en cuenta lo que estáis sincronizando no se os ocurra sincronizar todo el drive no, 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 no no pasa nada no pasa nada hace lo mismo que la sincronización con los Chromebooks Santi o sea es una gestión interna de Google que nosotros no controlamos en la cual te da preferencia y se controla no, no o sea puede que te oye si estás muy limitado de memoria a lo mejor no es lo ideal ¿vale? pero si tienes un ordenador de una potencia normal no, no, no te tienes que preocupar por eso la sincronización se irá haciendo en función a los accesos que tú hagas no se está manteniendo sincronizado el disco duro completo no se está sincronizando todo drive o sea es como yo ahora mismo que tengo en la nube pues yo que sé cuánto espacio tengo 100 gigas o 130 gigas ¿vale? pero mi disco duro tiene una memoria más de 16 gigas y funciona perfectamente ¿vale? ¿por qué? porque lo gestiona Google si yo intentara meter todo de golpe entonces sí que peta pero no no hay problema no es un problema Santi lo de sincronizar puede tú ten en cuenta a ver Jaime luego lo hablamos tranquilamente porque tú ten en cuenta que trabajar sin conexión lo que estás haciendo es descargarte el local la información si tú estás trabajando sin conexión con ciertas carpetas o con cierta documentación y esa documentación tiene no trabajarías más que sin conexión con lo que tú hayas marcado justamente eso es a lo que voy cuando simplemente estás sincronizando el disco entero lo que pasa es que solamente sobre lo que has marcado eso es por eso digo que ojito cuando tú estés seleccionando los documentos que vas a trabajar sin conexión de no coger y seleccionar un espacio superior a tu disco duro porque realmente lo vas a poder trabajar que no conectéis no pongáis sin conexión un juego de trono completo por ejemplo efectivamente por ejemplo vale quedan vamos a responder a la última pregunta vale que en principio pregunta bueno a las dos últimas vamos a responder a la de Susana y a la de María que Susana pregunta de cómo se puede habilitar File Stream vale yo no tengo Windows tú lo explica yo estoy desde un Mac vale mira es muy sencillo lo que pasa es que no puedo explicarlo como yo tengo yo estoy con un Chromebox ahora mismo no lo puedo explicar pero básicamente vete voy a compartir pantalla la pantalla y no lo vais a ver aquí por lo que he dicho porque estoy con esto te viene a Drive te viene aquí a configuración de Drive que sería esta estrellita vale importante yo recomiendo activar lo de convertir archivos subidos que lo que hace es que si yo tengo un Word y lo subo a Drive automáticamente me lo está guardando en nativo de Google o sea en un documento y si tengo una Excel y la subo me la está guardando como baja de cálculo y me evita que luego tenga yo que reconvertirlo entonces cuando estamos en un entorno que si lo que queremos trabajar con entorno marcarlo marcar también sin conexión vale y si esto lo hacemos lo estamos mirando desde un Windows o desde un Mac aquí en algún sitio viene lo de FileStream lo pinchamos se nos abrirá una página y nos dirá descargar FileStream o para Windows o para Mac tú eliges tu sistema operativo y se sincroniza esta sincronización de FileStream es en el equipo donde lo estoy haciendo no se replica en todos los equipos con los que tú trabajes con tu cuenta corporativa vale es recomendable hacerlo en equipo personal y no hacerlo mira aquí se ve lo que estoy usando 105 gigas y no hacerlo en los equipos compartidos o sea si hay un ordenador en la sala de profesores no os sincronizéis con FileStream en la sala de profesores vale bueno pues la otra pregunta que ha hecho María ya la hemos respondido tanto Manuel Sánchez que se me ha levantado como yo os hemos dejado ahí el enlace del soporte de FileStream de Google vale pues estáis si os interesa ver la herramienta de más ahí tenéis el enlace y ahí tenéis toda la información vale pues muchísimas gracias a todos por haber asistido y algo y demás y demás